Música 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 ¡Claro, claro! ¡Hasta el barrio bravo de Pepito! ¡Claro, claro! 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 Este es el escándalo musical hecho cumbia en Xochimilco para toda la región de la zona norte del estado de Veracruz. ¡Claro, claro! 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 Santiago, claro! ¡Claro, 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 claro! Saludos 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 Para Nuestro amigo Domingo García ¡Saludos! ¡Oye nomás! ¡Recordación! Amigos de Xochimilco ¿Cómo le están pasando? ¡Qué corazón! ¡Bonito de veras! ¡Mira cómo lo bailan! ¡Sabruzo! ¡Súbal caballero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Al calor del baile! ¡Tú rico! ¡Claro! Y para Amigos Mundo que está bailando ¡Era nomás! ¡Toma la baila! ¡Toma la baila! Santiago Bautista En Cruz Blanca ¡Ahí se va! ¡Ubi Guanteca! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Vamos a ir allá! ¡Hasta Felipe Ángeles! ¡Para tomar el lado! ¡Eh! ¡Y toda su familia! ¡Claro que sí! ¡Para todos los cuartos! ¡De Felipe Ángeles! ¡De Comate! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡Y de los Swap Band! ¡Bailando! ¡De Brinquito! ¡Seguro! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡De Guajapa! ¡Y todita la región! ¡Dale! ¡Vaya saludo! ¡Vaya saludo cordial! ¡También para todos los promotores! ¡Y para todos nuestros amigos! ¡Que siempre han apoyado la música de Renovación de Corazón! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡Zachadlo el Sablón! ¡Se acuerda la región! ¡Azantanảng! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡Gracias! ¡Azantanizarlo el Sablón! ¡Nleggja! ¡Gracias! 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 Tu padre y tu madre lloran porque te vas a besar Tu padre y tu madre lloran porque te vas a besar Te digo que ya no llores porque no te has de morir Te digo que ya no llores porque no te has de morir Te digo que ya no lloran porque te vas a besar Te digo que ya no lloran porque te vas a besar Y lo que pasa es que ya no lloran porque te vas a besar Y ahora pidió un saludo cordial hasta Exgotlán de Madero Y allá por Felipe Ángeles para Lalo Salas Y les enviamos con cariño de la música del recuerdo para ustedes La música de nuestra tradición ¡Dicen! ¡Vamos a aquí a Casama! ¡Vamos a aquí! 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 ¡Vamos a aquí!